Y en un lado, que salga muy feliz, cuando estás en todo el día, siempre quiero que ven, en la boca voy a ganar, antes que me vuelva a los dos, no puedo parar de venir, porque no puedo no ser más, una rica y nada más, porque no puedo no ser más, una rica de mi corazón, porque no has terminado mi vida, de puro sexo y de amor. Es que vive el amor, 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 es que vive el amor. ¡Suscríbete al canal! Cuando salgo de mí, siempre quedé muy feliz En la boca o en la nariz, antes se me vuelve a loco Me vuelvo para de reír, me llevo muy bien para mí La noche que te conocí, que se agarra de para mí Y me vuelve a ver de mí, para no ser la madrugada Me vuelve a ver de mí, para no ser la madrugada You, you, and you not, not you Lo que me vuelve a lavar a mí, para no ser la madrugada Lo que me vuelve a ver de mí, ¿qué es lo que me vuelve a ver? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!